Traer el técnico que nosotros queríamos traer, que buscamos y que ya estamos por lograr temporadas atrás y traer el técnico y justo salir de nuestros cargos. Entonces es que lo que uno cree que se debe hacer, obviamente en el fútbol todos los días cambian las cosas, es evaluaciones, pero las evaluaciones se hacen también al final de cada temporada, o a mitad de año en este caso, si son dos torneos, y lo que nosotros queremos es revertir los resultados y trabajar para ello. Y Esteban bien lo dice, yo creo que no se ilusiona en nada salir corriendo y decir que no estamos en capacidad de afrontar un mal resultado o un mal momento. Los malos momentos se tienen que revertir, hace cuatro meses estábamos todos abrazándonos cuando llegamos a Millonarios del tema de la Copa, hoy estamos en un mal momento, esperamos que próximamente tengamos mejores momentos, para ello estamos trabajando, para ello estamos trabajando, el cuerpo técnico, jugadores, la conciencia está, el cuerpo directivo y todo lo otro. Gracias. Bueno, a ti.